Bueno, en esta primera parte de la clase vamos a hablar de lo que es la germinación. ¿Están viendo la presentación? Sí, profesor. Ya, excelente. Entonces, en esta primera parte de la clase vamos a ver lo que es morfología de la semilla, la dormancia y una hormona en particular que es el ácido abscísico. A lo largo del curso vamos a ir viendo distintas hormonas o fitohormonas que modulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas, pero en este caso el ácido abscísico vamos a ver el rol que tiene específicamente en la germinación y más adelante vamos a ahondar un poco más en ella y en otros efectos que también tiene sobre la planta. Primero vamos a empezar como clasificación general. Las plantas se dividen en angiospermas y gimnospermas. Las gimnospermas no las vamos a ver porque ahí están todos los pinos, por ejemplo, la araucaria, pero es muy difícil que ustedes trabajen específicamente con ese tipo de especies, así que nos vamos a centrar en las angiospermas, las cuales se dividen en monocotiledonias y dicotiledonias. El nombre mono y dicotiledonias viene específicamente del número de cotiledones en la semilla. Las monocotiledonias, o sea que viene de un cotiledón, tienen por lo tanto un cotiledón. Y las dicotiledonias siempre tienen dos cotiledones. Otras diferencias anatómicas y morfológicas que hay entre las monocotiledonias y las dicotiledonias son la nervadura paralela versus la nervadura reticulada, un sistema vascular disperso versus el típico sistema vascular que uno estudia que es en forma de anillo, donde los distintos constituyentes, como floema y silema, están en círculos concéntricos. Raíces fibrosas versus, ahí dice la raíz típica, pero se refiere a esta raíz pivotante que crece hasta el fondo, o sea, en profundidad. Y, por ejemplo, en el caso de las flores, pétalos en múltiplo de tres. En el caso de las monocotiledonias y las dicotiledonias, los pétalos están en múltiplos de cuatro o cinco. Dentro de las monocotiledonias tenemos, bueno, las típicas del trigo y el maríz, y en el caso de las dicotiledonias está todo el resto, el tomate, la naranja, almendras, en general, por ejemplo, los frutales. En el caso de las dicotiledonias y monocotiledonias principalmente se encuentran los cereales. ¿Qué es lo que es una semilla? La semilla, bueno, se puede definir de muchas maneras, pero una de las maneras de definirlas es que son estructuras altamente deshidratadas. Ya, esto es súper importante, vamos a ver más adelante por qué es tan importante que las semillas estén deshidratadas. Y son estructuras quiescentes o dormantes. Ya, vamos a ver también cuál es la diferencia específica entre esas dos palabras, que muchas veces se tienden a confundir o a creer que son lo mismo. Esto es las diferencias estructurales básicas entre una semilla, por ejemplo, de poroto, que es una dicotiledonia, y una semilla de maíz, que es una monocotiledonia. Lo que más resalta acá es la presencia de dos cotiledones en el caso del poroto, y de un solo cotiledón, que es esta sección naranja que está acá abajo, en el caso del maíz. La estructura del embrión, ya, que es muy característica en las dicotiledonias porque se diferencia acá el epicotilo, hipocotilo y radícula. O sea, desde este punto ya podemos distinguir claramente cuál es la base, las estructuras del embrión que van a dar paso a las hojas, por ejemplo, al tallo, en el caso del hipocotilo, y a la raíz, en el caso de la radícula. Otra diferencia clave es la presencia, en el caso de las monocotileonias, la presencia del endosperma. El endosperma, que en este caso es esta estructura blanca que se encuentra acá, su principal función es entregar reservas para que el embrión pueda germinar. Son principalmente células que tienen un alto contenido de almidón, el cual, una vez que sea degradado, va a entregar la energía o los azúcares, carbohidratos necesarios, para que el embrión pueda germinar. En el caso de las discotiledonias, no existe un endosperma, sino que la energía del embrión extrae la energía a partir de los cotiledones principalmente para poder germinar. Les voy a decir desde ya que quiero que en esta clase participen, ya no quiero que pongan atención y que vayan respondiendo algunas preguntas que les voy a ir haciendo a lo largo de la presentación, ya para que esto sea un poco más participativo. Acá tenemos, bueno, otro diagrama, en el caso de la semilla del maíz, que es una monocotiledonia, y es básicamente lo mismo. En este caso, el cotiledón se diferencia porque presenta una estructura como una lámina, como plana, que se le llama el escutelo. Y otra característica es que el pericarpo está fusionado con la envoltura de la semilla. ¿Y qué es lo que da? ¿Qué es lo que en el caso? Acá, por ejemplo, en el caso de las dicotiledonias, le decimos la testa. Bueno, en este caso es el pericarpo que está fusionado, ¿ya? Y después de eso viene lo que es el endosperma, ¿ya? Y ya sabemos cuál es la función del endosperma. Ahora yo les pregunto. En esas dos imágenes, ¿cuál es una monocotiledonia y cuál es una dicotiledonia? ¿Alguien? La dicotiledonia creo que es la de la mano derecha y la mono es la de la izquierda. Muy bien. Esta es una monocotiledonia y esta es una dicotiledonia. Básicamente es súper fácil reconocerlas porque las dicotiledonia tienen al principio, cuando germinan, las hojas cotiledonarias, que se llaman, que son, uno siempre las puede observar como estas dos hojas como que tienen forma de riñón, y que también tienen la capacidad también de hacer fotosíntesis hasta cierto punto. Una vez que salen las hojas verdaderas, que en el caso de esta planta de poroto son estas que están acá, y estas hojas verdaderas ya son funcionales, o sea que pueden hacer fotosíntesis y por lo tanto generar alimento para la planta, la planta pierde estas hojas cotiledonarias, que en el caso de acá solamente vemos una, y esa es la principal diferencia, o lo que uno puede observar a simple vista, de la diferencia entre una monocotiledonia y una dicotiledonia. Las semillas también se pueden clasificar de otra forma, aparte de las mono y dicotiledonia. Por ejemplo, las podemos clasificar en semillas con endosperma y semillas sin endosperma. En el caso de las semillas con endosperma, el endosperma está compuesto de dos estructuras principales. La primera es la capa de aleurona, que son células vivas, y tiene una función que la vamos a ver en detalle más adelante, a lo largo de toda la clase, que es principalmente sintetizar enzimas que degraden el almidón que se encuentra en el endosperma. La capa de aleurona está por fuera y envuelve al endosperma, y fuera de esto está el pericarpo, que tendría a tener la función que tiene la testa. En el caso de la capa de aleurona son células vivas, porque obviamente tienen la función de sintetizar y generar estas enzimas, principalmente como la alfa-milasa, cuya función es degradar el almidón. Y después, dentro de la capa de aleurona, viene el endosperma, y el endosperma son principalmente células muertas, cuyo único objetivo es almacenar almidón. El almidón, la planta no lo puede utilizar tal cual como está, sino que tiene que ser degradado a estructuras más simples. Y para eso, tenemos las enzimas que están sintetizadas en la capa de aleurona. Por el otro lado, tenemos las semillas sin endosperma, como en el caso del poroto, que las vimos anteriormente, cuyo almacenamiento de las reservas se encuentra en los cotileones. Y esas son las principales estructuras de donde el embrión va a sacar la energía necesaria para poder germinar. De nuevo, en el caso de las semillas con endosperma, desde el endosperma el embrión saca su alimento para poder germinar. En el caso de las semillas sin endosperma, este alimento viene de los cotiledones. Ya, los cotileones, a medida que van germinando, tienen una cierta capacidad de hacer fotosíntesis y también aportar al desarrollo inicial de la planta, hasta que la planta forma sus hojas verdaderas, o su primero par de hojas verdaderas, y empieza a hacer fotosíntesis por sí misma y después pierde las hojas cotiledones. Ahora, si yo les muestro este corte histológico, ya que es un corte histológico de una semilla de maíz, ¿qué, les pregunto a ustedes, qué estructura creen ustedes que indica cada una de estas flechas? La primera, la segunda y la tercera. ¿Alguien? ¿No? Si estamos viendo una semilla que es de maíz, por lo tanto sabemos que es una semilla con endosperma. ¿Cuál creen ustedes que está indicando cada una de las flechas en esta imagen? No recuerdo el nombre. ¿Profe, me escuchaste? Sí, sí. Buenos días. La primera no me acuerdo cuál es el nombre, pero es la parte exterior de la semilla, la otra es la segunda, la capa de auleura, auleurona. Auleurona. Y la tercera es la endosperma. Muy bien. Está bien. Súper bien, Joaquín. Muchas gracias. Efectivamente, el primero es el pericarpo, ¿ya? El segundo, que es esta fila de células que pueden ver acá, es la capa de auleurona. Y el tercero es el endosperma, que en el caso de esta imagen más grande acá, el endosperma es todo esto, ¿ya? Acá se sintetizan las enzimas que van a degradar los gránulos de almidón que se encuentran en el endosperma, que generalmente a veces a los cortes de microscopía se pueden ver como esos puntos negros, ¿ya? Y acá está, más abajo, está el embrión. Súper. Durante la germinación y durante el desarrollo del embrión, hay distintas hormonas que tienen distintos efectos sobre el desarrollo, ¿ya? Más adelante, en el curso, cuando ya vean el desarrollo del fruto, ahí también van a ver de forma mucho más específica el desarrollo del embrión, o lo que propiamente tal es la embriogénesis, ¿cierto? Y como, por ejemplo, se forma, van a ver cómo el embrión tiene una estructura polar, que me refiero a que hay un ápice apical y un ápice radicular, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver, vamos a enfocarnos más a lo que es la germinación propiamente tal. Inicial, acá tenemos varias hormonas que ustedes pueden ver. Primero, donde dice IAA, es el ácido índole acético, o se dice IAA porque en inglés es el índole acético ácido, GA, que es el ácido giberelico o giberelic ácido, por eso está como GA, CK, que es una citoquinina, y ABA, que es el ácido abscísico. Estas son las principales hormonas que actúan durante el desarrollo de la semilla, que es esta base que tenemos acá, y durante la germinación propiamente tal. En estas clases nos vamos a enfocar en dos hormonas en particular, una que es el ácido giberelico, y el otro que es el ácido abscísico. El ácido abscísico también tiene otros roles en la planta, ya uno de los más importantes, aparte de durante la dormancia, que ya vamos a ver exactamente lo que es la dormancia, en semilla, también tiene un rol en la apertura y el cierre estomático, por lo tanto, el rol en profundidad del ácido abscísico, lo vamos a ver más adelante en otra clase, y en la segunda parte de esta clase vamos a ahondar específicamente en el ácido giberelico. Durante las primeras fases del desarrollo de la semilla, actúan, por ejemplo, las citoquininas y el ácido indolacético, que es una auxina. Estas hormonas generalmente están activas o están presentes, durante el desarrollo de órganos, ya que tengan una alta tasa de división y de crecimiento. Vamos a ver más en profundidad que tanto las citoquininas como las auxinas tienen un rol en la división celular, y específicamente las auxinas también tienen un rol en la expansión celular, o sea, en el aumento del volumen de la semilla. Por eso, durante el desarrollo de la semilla, o sea, que es una etapa de altas tasas de división, podemos encontrar la presencia de esta hormona. A medida que la semilla se va desarrollando, una de sus principales funciones es almacenar nutrientes de reserva, que es esta línea roja que vemos acá. Y estos nutrientes de reserva son los que le van a ser útil a la planta para germinar más adelante, ¿cierto? porque de alguna parte la semilla y el embrión tienen que sacar, el embrión, perdón, tiene que sacar la energía para poder germinar, y esos nutrientes o esas reservas energéticas se almacenan durante el desarrollo de la semilla. Durante estas primeras etapas, durante lo que podemos decir que es la etapa temprana y la etapa media del desarrollo de la semilla, tenemos acá, que es esta línea punteada o segmentada, un alto contenido de agua. Es clave que durante esas etapas, el contenido de agua de la semilla sea alto. Para que una célula se pueda dividir, y pueda crecer, necesita aumentar en volumen, que es en parte lo que vimos en la clase pasada, cuando la pared celular, esta presión de turgencia, que la célula aumentaba su volumen, y esa presión generaba que la pared celular se hiciera más laxa, y por lo tanto la célula se pudiese dividir. En este caso es lo mismo. Para que la semilla se pueda dividir, y pueda formar el embrión, y almacenar nutrientes, necesita tener un alto contenido de agua. Sin embargo, al final del proceso de desarrollo de la semilla, este que está acá, vemos una caída, que es esta línea segmentada, del contenido de agua. Y esa caída en el contenido de agua, que en algunas semillas puede llegar al 20% o 30% más o menos, dependiendo de la semilla, está mediada por la hormona ácido abscísico. Y este es uno de los principales roles que tiene esta hormona, el ácido abscísico, durante la formación y el desarrollo de la semilla. Esto, o esta pérdida del contenido de agua, es vital para que la semilla entre en un estado que se llama de quiesencia. Que es lo que mencionábamos al principio cuando describíamos qué es lo que es una semilla. Ya decíamos que es una estructura que está altamente deshidratada y que está quiescente o dormante. Durante la quiescencia, o previo a la quiescencia, el principal requisito es, primero, que la semilla haya almacenado suficientes nutrientes y que hay una disminución en el contenido de agua que siempre está mediado por el ácido abscísico. Previo a esta disminución en el contenido de agua, la semilla entra en quiescencia, que no es exactamente lo mismo que la dormancia. Vamos a ver que existen dos tipos distintos. Esto es como que la semilla se encontrara en un estado de reposo. Una vez la semilla comienza, la etapa de germinación y desarrollo de la plántula, o sea, cuando la semilla germina propiamente tal, acá, si se fijan, aumenta el contenido de agua. Vamos a ver que eso es esencial para todas las semillas, para que puedan germinar, que la primera etapa sea la impidición de agua, o sea, que la semilla absorba agua. Y acá, si se fijan, hay una caída en el contenido de nutrientes. ¿Por qué? Porque los nutrientes, o principalmente la reserva de almidón, o de algunos ácidos grasos, o de aceites, en el caso de algunas semillas, se van consumiendo por el embrión para que puedan abastecerlo, para poder germinar. Esta etapa, ya cuando la semilla se despierta, por decirlo de alguna manera, está mediado por la hormona que se llama ácido giberelico. Vamos a ver el rol específico que tiene el ácido giberelico durante el desarrollo de la semilla. Y vuelve de nuevo la función del ácido indolacético o de la auxina, cuya función, como les dije al principio, es la división y el crecimiento de la planta. El ácido abscísico impone dormancia y quiesencia. Vamos a ver que la dormancia y la quiesencia son cosas distintas, pero los dos de cierta manera están mediados por el ácido abscísico e inhibe la germinación. El ácido giberelico, por el contrario, rompe la dormancia o la quiesencia y promueve la germinación. Por lo tanto, estas dos hormonas, el ácido abscísico y el ácido giberelico, tienen un efecto contrario durante el proceso de germinación. Siempre trabajan de forma opuesta. Por lo tanto, ¿qué necesitan las semillas para poder germinar? Decíamos principalmente que tengan una reserva o que hayan acumulado un nivel de reserva que le permita al embrión poder germinar y también necesitan o como primer paso la invivisión de agua. Y eso va a gatillar que la semilla germine. Eso es en estricto rigor o es lo que uno podría decir cuando uno era chico y hacía el típico en el colegio lo hacían a uno germinar un poroto. Uno prácticamente pescaba un poroto de la bolsa, los ponía en algodón con agua y después el poroto germinaba. Eso es porque el poroto nunca va a germinar hasta que nosotros lo ponemos en el algodón con el agua porque eso es la primera es lo primero que gatilla la germinación, que la semilla sea capaz de invivir agua. Tiene que contrarrestar este estado de desecación o de deshidratación que se impuso durante el desarrollo tardío de la semilla. Sin embargo, hay momentos o hay en algunos tipos de semillas que a pesar de que exista agua y las condiciones adecuadas la semilla no germina. Y acá tenemos dos tipos o no quiero decir dos tipos de dormancia pero sí dos tipos de estado podríamos decir de estado de la semilla en las cuales no germina o sí, que no germina. El primero es la quiescencia y la quiescencia nos dice que la semilla va a germinar cuando existan las condiciones ambientales favorables para su germinación. Primero siempre lo primero es la invivisión de agua y dependiendo de la semilla vienen algunos requerimientos de temperatura o algunos requerimientos de luz. ¿Qué significa esto? Que la planta madre va a producir la semilla ¿cierto? Se va a dispersar y la semilla va a invivir agua y si están las condiciones ambientales que son los requerimientos específicos para esa especie ya sea de temperatura luz etcétera para que la semilla germine la semilla va a germinar y eso es la quiescencia la quiescencia es como este estado de latencia que tienen las semillas en las cuales no germinan hasta que las condiciones ambientales sean las adecuadas. Por el contrario tenemos la dormancia y la dormancia está definida como o el momento cuando una semilla no tiene la capacidad de germinar en un periodo específico de tiempo bajo cualquier combinación de factores ambientales favorables normales que de otra forma favorecerían la germinación. Acá está yo les pongo algunas citas estos están en forma de link entonces si ustedes quieren ver el paper en particular de donde sale esto van a ese link específico y los va a llevar a la página donde está. ¿Qué significa esto? Esto es va más allá de la quiescencia porque la quiescencia es la semilla no germinó hasta que las condiciones ambientales se lo permitieron. La dormancia significa que la semilla aunque tenga la invivisión de agua y aunque tenga esas condiciones ambientales favorables no va a germinar. O sea es un grado más allá que la quiescencia. Por eso acá una de las palabras claves es que existe una combinación de factores ambientales normales. O sea tenemos las condiciones ambientales que favorecerían la germinación pero así toda la semilla no lo hace. En relación a esto existen características de las semillas que definen la condición requerida para la germinación. Esto no quiere decir que la semilla no vaya a germinar nunca jamás. No quiere decir eso. Pero quiere decir que la semilla necesita algo más para romper esa dormancia. Y existen características específicas de la semilla que muchas veces pueden ser morfológicas o fisiológicas que definen la condición requerida para la germinación. O sea cuál es el tratamiento cuál es la acción que requiere la semilla para poder germinar o para poder romper esta dormancia. La dormancia la podemos clasificar de muchas formas y por ejemplo una forma de clasificarla es de acuerdo al lugar donde está presente. Por ejemplo acá vemos la dormancia impuesta por la testa que nos indica que la semilla germinará en presencia de agua y oxígeno una vez que la testa haya sido removida o dañada. ¿Qué significa esto? Significa y acá se puede graficar muy bien la diferencia entre quiesencia y dormancia. Quiesencia significa que yo tengo las condiciones hay agua hay oxígeno hay la temperatura y la luz requerida pero debido a que la semilla tiene esta testa que es impermeable por ejemplo que no les permite la absorción de agua da lo mismo que existan esas condiciones la semilla no lo va a hacer porque la testa se lo está impidiendo y eso no va a suceder hasta que nosotros removamos la testa. ¿Cuál es o qué tipo de impedimento impone la testa? Es por ejemplo la prevención de invivisión de agua un impedimento mecánico la interferencia con intercambio gaseoso porque obviamente la semilla también necesita oxígeno para poder germinar la retención de algunos inhibidores como algunos compuestos fenólicos y la producción de inhibidores como el ácido abscísico ¿ya? Acá tenemos un ejemplo que es Gomortega queule que es el queule es una especie endémica de Chile que está en peligro de extinción hace un par de años atrás quedaban como 100 individuos el otro día había una noticia que talaron no sé cuántos así que ahora quedan muchos menos además del peligro en el cual el peligro de extinción en el cual se encuentra esta especie existe un impedimento aún mayor que es una adormancia impuesta por la testa este es el fruto ya que también antes era muy se cosechaba mucho y por lo tanto eso también contribuyó a que la especie estuviese en peligro de extinción y la testa es esta cáscara café que vemos acá bueno este es el árbol para que tengan una idea más o menos de qué especie estamos hablando la testa es extremadamente dura al nivel no sé si yo le pego con un martillo no se abre es más dura que un cemento no me pregunten las razones evolutivas de por qué el queule generó esta testa tan dura la verdad es que no lo tengo claro pero es extremadamente dura de verdad que si uno le pega con un martillo no se rompe entonces esta testa o del del queule en particular es un impedimento mecánico ya porque es tan dura que el empión no puede emerger y también previene la inhibición de agua ya y por lo tanto es una interferencia al intercambio gaseoso este nivel de testa ya impide la germinación la semilla va a germinar aún con algún grado de dificultad una vez que la testa sea removida ya existe otra otra dormancia impuesta por la testa que no necesariamente está relacionado a esta testa tan dura como un cemento ya sino que está relacionado a que la testa puede retener algunos inhibidores como compuestos fenólicos o también puede producir inhibidores como el acido abscísico que como ya habíamos hablado el acido abscísico lo que hace es promover que la planta siga en dormancia ya por eso les digo no necesariamente la testa puede ser es un 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 inhibidor un impedimento mecánico puede ser una testa mucho más delgada mucho más fácil de romper pero que está inhibiendo la germinación debido por ejemplo que tiene la producción de inhibidores como el acido abscísico también podemos definir la dormancia de acuerdo al al momento en el cual esta aparece ya y en este en este sentido existen dos tipos de dormancia primero la dormancia primaria en cual es las semillas maduras y permeables al agua tienen dormancia primaria inducido por acido abscísico siempre inducida por acido abscísico durante su maduración en la planta madre o sea la planta madre produjo la semilla y desde cuando la planta madre dispersó la semilla la semilla ya venía con una dormancia por el contrario está la dormancia secundaria que es que será inducida luego de la dispersión si las condiciones requeridas para terminar la dormancia e inducir las germinaciones están ausentes puede que la semilla haya sido dispersada de la planta madre en un estado de quiescencia pero si no se encuentran las condiciones adecuadas para la germinación se imponga una dormancia una vez que la semilla haya sido dispersada en este sentido nosotros podemos tener una formación de semillas que dependiendo del ambiente y del genotipo tengamos una semilla con dormancia primaria y que luego se imponga nuevamente una dormancia secundaria debido a que las condiciones ambientales requeridas para la germinación no están presentes esta dormancia primaria se puede romper ahí aparece luz o post maduración vamos a ver más adelante lo que es la post maduración y romper esa dormancia para que la semilla pueda germinar o también puede se puede formar la semilla en la planta madre y esta puede ser dispersada sin ningún tipo de dormancia o una semilla sin dormancia se puede se le puede imponer una una dormancia secundaria una vez esta esté en dispersión acá si se fijan esta flecha va en ambos sentidos porque esto no es no es no es una secuencia necesariamente ya no es que una vez que la semilla rompió la dormancia no pueda volver atrás ya por ejemplo si la semilla rompió una dormancia primaria no puede no puede significar que no pueda volver a tener una dormancia secundaria porque una vez que ha sido dispersada las condiciones no son las apropiadas por eso es súper es importante que se fijen que esto va generalmente va en doble sentido ya y también puede existir esta una dormancia relativa o condicional ya las semillas no están o en un estado o en el otro sino que van puede haber un un paso intermedio a medida que las condiciones ambientales van van cambiando también existen otro tipo de clasificación de dormancia y estos están en este paper de Finch, Savage y Leuvener Metzer que se los voy a subir al Ucampus y esta nueva clasificación de la dormancia está entre las páginas 505 y 507 de estos papers y si va a entrar en la prueba ¿qué quiere decir esto? que se lo tienen que leer no es necesario que se lean en el paper completo pero si va a entrar en la prueba se los digo desde ya los distintos tipos de dormancia o de clasificación de dormancia que están entre la página 505 y 507 son dos páginas luego esta vamos a ver ahora cómo cuál es la regulación hormonal de la dormancia en las semillas y cómo las semillas pasan de estar entre un estado con y sin dormancia o de rompimiento de dormancia que se llama primero acá arriba yo sé que esto se ve como complicado pero la verdad es que no es tan complicado lo primero es acá siempre vamos a tener dos hormonas que están interactuando para que la semilla o germine o entre en dormancia siempre siempre vamos a tener el ácido giberélico por una parte y el ácido abscísico por otra parte en este lado acá al medio tenemos el medio ambiente y el medio ambiente va a influir para que la semilla entre en dormancia o para que la semilla rompa la dormancia y pueda germinar acá tenemos una primera etapa que es la percepción ya que es lo voy a decir desde un punto de vista coloquial que es que la planta o la semilla siente las condiciones ambientales o desde un punto o desde una terminología más científica y más técnica que es que la planta percibe las condiciones ambientales dependiendo de estas condiciones ambientales la semilla va a inducir dormancia o va a romper dormancia en el caso de que se induzca la dormancia porque las condiciones ambientales no son las adecuadas para que la semilla germine lo que va a predominar acá es el ácido abscísico y acá van a actuar genes como este gen en particular que está involucrado en la síntesis de ácido abscísico y este gen en particular que está involucrado en la degradación de giberelina o sea tenemos el ácido abscísico por sobre la giberelina en el caso contrario si las condiciones para germinar son las adecuadas desde el punto de vista ambiental la semilla va a romper la dormancia para poder germinar cómo rompe la dormancia sintetizando ácido giberelico este gen es el responsable en gran parte y degradando el ácido abscísico este gen es el responsable en gran parte acá van a estar la descripción ya de específicamente de lo que hace el ácido giberelico y el ácido abscísico y cuál es el rol de cada uno de los genes dependiendo dependiendo si lo que prime sea la señalización de ácido giberelico o la señalización de ácido abscísico es que va la semilla va a estar en dormancia en el caso del ácido abscísico o va a germinar en el caso del ácido giberelico y ahí dice cycling ¿qué quiere decir? quiere decir que las semillas pueden entrar y salir de los distintos estados de dormancia ¿qué es lo que quiero que se lleven específicamente de este gráfico en particular? es que yo puedo hablar de que ya sea el ácido abscísico es el responsable de la dormancia o el ácido giberelico es el responsable de la germinación pero esto no es absoluto ya en este caso de la dormancia no es que haya uno de ácido abscísico y cero de ácido giberelico o que en el caso de la giberelina que haya cero de ácido abscísico y uno de ácido giberelico no es así lo que pasa acá es que el ácido abscísico y la giberelina se encuentran en distintas proporciones para controlar la germinación no tan así el contenido absoluto de las hormonas individuales sino que hay un juego entre ellas ya sea que prime el ácido abscísico o prime el ácido giberelico ya pero esto no es una relación de uno o cero para romper la dormancia existen distintos tratamientos ya y acá yo les voy a hacer algunas preguntas para ver si han estado poniendo atención primero es la post maduración o que en inglés ustedes lo pueden encontrar como after ripening la post maduración es un tratamiento en particular que es altas temperaturas y almacenamiento en seco en seco por algún por algún periodo de tiempo o no i o es el tratamiento con ácido con ácido giberelico pero principalmente cuando hablamos de post maduración nos estamos refiriendo a este tratamiento o sea alta temperatura y almacenamiento ahora yo les pregunto ¿qué tipo de hábitat creen ustedes que habitan valga la redundancia especies cuya semilla necesita post maduración para poder germinar? ¿quién se atreve? ¿no? ¿nadie? siempre tienen que pensar que el tipo de dormancia que se le impone a las semillas y por lo tanto cómo se rompe la dormancia está en relación con el tipo de hábitat en los que están en los que están presentes las especies porque obviamente las semillas van a tener que sobrevivir en un ambiente en particular y van a tener que germinar y producir una plántula en un ambiente en particular entonces si yo tengo una semilla que para romper dormancia necesito alta temperatura y almacenamiento en seco ¿qué tipo de hábitat creen ustedes que habitan? ya si no se atreven ¿desértico o estepario? sí súper bien Stephanie muy bien ese es el sí, desierto Mariana también me respondió por el chat es hábitat desierto esa es la idea veo que van captando esa es la idea las semillas obviamente tienen que estar preparadas para para sobrevivir ya y generar la descendencia en el ambiente en el cual habitan ya otro tipo de de dormancia es la impactación que es agitar vigorosamente las 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 semillas porque muchas veces tienen tienen este ilum ya que es como un tapón que evita la la invivisión de agua y el intercambio gaseoso por lo tanto a veces solamente con agitarle este tapón como que se suelta y permite la invivisión de agua otro es la escarificación que es simplemente la remoción de testa puede ser simplemente como esta semilla esto es lo que les mencionaba anteriormente ya la dormancia impuesta por la testa no necesariamente es esta testa súper dura que en el caso del queule sino que puede ser como este tipo de especie ya algunos algunas gimnospermas se les tiene que remover la testa para que puedan germinar especies que necesitan escarificación son especies en los que cuyos ecosistemas a veces tienen fuego ya fuego natural ya no causado por el hombre y eso les permite germinar o que necesitan alguna opción microbiana que degrade la testa o que pase a través del sistema digestivo de algunos animales luego viene la estratificación que es aplicar temperatura ya puede que sea temperatura alta o baja esto va a depender si las semillas son por ejemplo anuales de verano que son semillas que producen o sea son plantas que producen semillas en otoño y germinan en primavera y o las plantas que se clasifican como anuales de invierno que son semillas que germinan en otoño ya como por ejemplo las de clima mediterráneo estas semillas yo les pregunto ¿qué temperatura creen ustedes que necesitan las plantas anuales de verano y de invierno? me refiero no un número específico de temperaturas sino que me refiero a temperaturas altas o bajas ¿no? ¿alguien se atreve? no sé a mí se me hace que es como como al revés como que las anuales de verano necesitan temperaturas más bajas y las de invierno más altas ¿puede ser? sí es exactamente eso porque si se si se fijan las por ejemplo las anuales de verano producen semillas en otoño y germinan en primavera eso quiere decir que las semillas pasaron por un periodo de frío que es el invierno antes de poder germinar por lo tanto en este caso la estratificación significa una aplicación de temperatura más baja ¿ya? en el caso de las anuales de invierno es al revés y hay algunas semillas que tienen algunos requerimientos de luz como las semillas fotoblásticas que se les dice que es exposición a la luz roja ¿con qué me refiero a la luz roja? me refiero a luz que está en estas longitudes de onda ¿ya? esto muy fácil ¿ya? por ejemplo la luz roja que se encuentra en estas longitudes de onda va a promover la síntesis de giberelina y por lo tanto va a germinar va a promover la germinación la luz en el rojo lejano ¿ya? que está a este lado ¿ya? va a promover la síntesis de ácido abscísico y por lo tanto va a inhibir la germinación no voy a ahondar más en esto porque esto acá hay un fitocromo entre medio y eso ya es como harina autocostal o para una clase más adelante ¿quieren un descanso? ¿dónde estaba? acá ya entonces siguiendo con las no estaba acá estaba acá la secuencia de rompimiento para la ormancia se divide en dos ya que uno son los eventos primarios esto es bastante simple la verdad siempre la germinación o la invivisión o sea o la el rompimiento de la ormancia parte con la invivisión tiene siempre que haber agua y que la semilla sea capaz de absorberla y distintas señales ambientales que van a ayudar a que la planta o perdón a que la semilla rompa la ormancia ya esta es la primera parte que está principalmente gobernada por lo que es la invivisión de agua y acá hay otra parte que es la transducción de señal ¿esto qué quiere decir? una vez que existan todas estas señales para que la planta pueda romper la ormancia esto se traduce en una transducción de señal que va a dar ya sea a una liberación de la ormancia y por lo tanto a germinación o a o a la mantención de la ormancia como les decía anteriormente ya las semillas pueden salir y entrar en estados de ormancia no significa que porque una semilla salga de ormancia va a germinar inmediatamente y esto tiene que ver estas distintas flechas que indican acá que ya sean distintas sensibilidades al ácido abscísico o a la gibralina es lo que les mencionaba en la diapositiva 9 que está más arriba sobre el metabolismo de ácido abscísico y ácido gibralico y como las distintas proporciones de estas hormonas gobiernan si la semilla entra en ormancia o rompe la ormancia ¿para qué sirve la ormancia? porque hasta el momento solamente parece como un impedimento para que las semillas puedan germinar ya así como que uno dice pucha la semilla no va a germinar que mal pero la ormancia como todo en los sistemas vivos tiene un objetivo ¿ya? y la ormancia asegura la sobrevivencia de las especies como un mecanismo de defensa contra las condiciones desfavorables para el crecimiento por ejemplo previene la germinación de plantas desérticas ¿esto qué quiere decir? que ayuda o que las semillas sean capaces de entrar en ormancia ayuda a que las semillas no germinen en condiciones que sean desfavorables tanto para la germinación como para la sobrevivencia de la planta que va que se va a generar por esta por la germinación de las semillas un ejemplo de esto son las flores del desierto de Atacama que presentan lo que se llama dormancia fisiológica eso lo van a ver en el paper que les mandé a leer las diapositivas anteriores siempre o yo me imagino que ustedes saben que las flores del desierto de Atacama germinan cada vez que o en los años en los que hay lluvia ¿ya? las flores no van a germinar ¿ya? y mientras se está en estos años secos ¿ya? en los que no hay lluvia no hay precipitaciones en el desierto de Atacama las semillas obviamente no van a germinar porque no están las condiciones y eso está dado por una dormancia fisiológica ¿la dormancia se mantiene después de la germinación? sí bueno como les mencionaba eso depende obviamente de las condiciones ambientales puede que se mantenga o puede que no puede que solamente haya un periodo de quiesencia se den las condiciones y la planta germina al tiro ah perdón después de la germinación perdón después de la no una vez que confundí germinación con la dispersión perdón Manuel Carrasco pregunta si la dormancia se mantiene después de la germinación no la dormancia es un estado fisiológico que es propio de la semilla yo les digo que las semillas pueden entrar y salir de distintos estados de dormancia a veces se encuentran como en estados intermedios pero una vez que la semilla germinó ya no hay vuelta atrás o sea una vez que el embrión se empezó a desarrollar y una vez que el embrión rompió la testa y empezó a emerger la radícula ya no hay vuelta atrás la semilla en ese punto ya no puede decir ay no voy a entrar no ya está frita por decirlo de alguna manera lo otro o otra forma de ejemplificar para qué sirve la 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 dormancia son los mutantes vivíparos y los mutantes vivíparos como este maíz o una frutilla que yo había puesto por acá ahí está son mutantes que son deficientes en ácido abscísico o sea no tienen la capacidad de sintetizar ácido abscísico para que las semillas puedan entrar en dormancia entonces ¿qué es lo que pasa? germinan antes cuando no tienen que germinar por ejemplo germinan en este caso del maíz germinan en la misma mazorca o en el caso de la frutilla germinan en el mismo fruto antes de la dispersión ya entonces esta este mutante es una forma como de ver qué pasaría si la dormancia no existiera pero esas son las cosas útiles de la dormancia ya y este en este caso particular de este maíz y de esta frutilla que son mutantes que obviamente no sobrevivirían en en la naturaleza y que sirven de una forma para ejemplificar y estudiar a un nivel celular la dormancia también existen otros tipos de vivíparos como los manglares ya que son plantas que naturalmente son vivíparos pero tienen una razón de ser ya por ejemplo en este caso este manglar que son especies arbóreas que crecen básicamente en el mar ya son súper interesantes porque también tienen no lo vamos a hablar ahora pero tienen un mecanismo para contrarrestar el efecto del agua de mar porque están literalmente en el agua de mar esta especie que se llama rizófora mangle es por naturaleza una especie vivípara que quiere decir que la semilla ya germina en la planta madre ya como se ve acá en este caso esto ya o esto acá es la radícula que emergió de la semilla que está acá arriba cuál es la cuál es la ventaja de esta especie es porque viven en este ambiente básicamente en el mar si la semilla cayera o se dispersara sin germinar se la llevaría al mar básicamente ya entonces claro los manglares tienen esta capacidad de vivir en aguas salobres creo pero necesitan un sustrato donde crecer o sea efectivamente necesitan tierra necesitan la arena necesitan un sustrato donde poder anclarse y desarrollar la planta si se la lleva al mar hacia adentro cero posibilidad de sobrevivir entonces la planta germina o sea perdón la semilla germina en la misma planta genera esta radícula muy grande entonces cuando cae se ancla inmediatamente al sustrato e impide que el mar se la lleve y muera ya esto es para que vean que la dormancia tiene una razón de ser y también está ausente en algunas especies naturales vivíparos como en el caso de los manglares al otro proceso de la latencia como Manuel Carrasco como al otro proceso de la latencia no entiendo estaba confundiendo términos profesora porque pensé que la latencia de las plantas en invierno junto con la dormancia eran parecidas pero el parecer de la hora que escucho bien no no tienen nada similar no es lo mismo cuando hablamos de dormancia hablamos específicamente de plantas que o sea estamos hablando específicamente de la semilla si vamos a ver algunas algunas plantas más extrañas en otras clases que tienen algún tipo como de no sé si es dormancia pero si una latencia un poco más extrema de lo que uno conoce como esta baja en el metabolismo de las plantas pero cuando hablamos de dormancia hablamos específicamente de semilla la germinación tiene distintas etapas por lo tanto primero siempre siempre lo primero es la invivisión de agua después vemos una etapa de respiración que es la producción de ATP a nivel mitocondrial no vamos a entrar en profundidad de eso ahora porque eso se va a ver mucho más adelante algunos requerimientos de luz en el caso de semillas fotoblásticas que lo hablamos que necesitaban luz en los rangos del rojo de longitudes de ondas del rojo movilización de reservas y de reguladores del crecimiento y desarrollo del eje embrionario en plántula o sea esta etapa cuando ya se desarrolló el eje embrionario en una plántula propiamente tal vamos a hablar en lo que queda de esta pequeña clase y en la clase siguiente porque ahora vamos a hablar de la giberellina a que nos referimos específicamente con la movilización de reservas que es básicamente esto nosotros hoy ya hemos visto que la giberellina son las responsables de la germinación a muy grosso modo que es lo que hace la giberellina la giberellina son sintetizadas en el embrión ya y difunden a través de la endosperma hacia la capa de la neurona en la capa de la neurona las giberellinas lo que hacen es promover la síntesis de alfa milasa la alfa milasa es una enzima hidrolítica que va a degradar el almidón en glucosa para que esta glucosa pueda ser reabsorbida por el embrión para promover y ser el abastecimiento para la germinación ese es el rol principal que tiene la giberellina ya es como lo decía difunde hacia la capa de la neurona promueve la síntesis de alfa milasa y las alfa milasa vuelven al endosperma degradan el almidón y la glucosa que es producto de la degradación del almidón vuelve hacia el embrión para promover y ser la energía para la germinación ¿cierto? muy a grosso modo acá tenemos una planta que está tratada con GA3 que es una de las giberellinas lo vamos a ver en las diapositivas siguientes y acá la tasa de síntesis de alfa milasa ya vemos que cuando las semillas son tratadas con giberellina existe un aumento en la síntesis de esta enzima hidrolítica en comparación con las semillas que no son expuestas a giberellina ya se mantienen en un estado basal la producción o la síntesis de esta enzima que es la alfa milasa esto es en el caso de las semillas cuyo principal modo o su principal reserva son los almidones pero también existen algunas otras algunas otras semillas cuya principal reserva corresponde a ácidos grasos ya acá muy muy rápido lo voy a pasar porque el ciclo de Krebs el ciclo del glioxilato lo vamos a ver en profundidad más adelante pero lo que lo que quiero que se lleven es que en este caso actúan tres organelos celulares primero son los oleosomas que almacenan estos triglicéridos el glioxisoma donde ocurre el ciclo del glioxilato cuyo cuya función es a través del acetilcoa que proviene de los triglicéridos a través del acetilcoa producir succinato el succinato va hacia la mitocondria hacia el ciclo de Krebs para producir oxalacetato y a través de la gluconeogénesis se produce glucosa ya pero esto insisto no sé si se lo pasaron en bioquímica antes así que lo vamos a ver esto es todo lo que voy a decir respecto a esto pero más adelante cuando podamos ver por ejemplo el ciclo de Krebs más en profundidad ahí podemos volver y analizar nuevamente esto por ahora quiero que se queden con esto ya esto es lo principal de la germinación ahora a mí me gustaría que las clases fueran más cortas de verdad pero bueno dado este nuevo sistema online les prometo que trato de hacer las clases lo más cortas posible pero no siempre se puede ahora vamos a la segunda parte y les prometo que voy a tratar de ser lo más breve posible para que no no les dé mucho sueño vamos a hablar de la giberelina ya como vimos son esenciales para la germinación y a lo largo del curso dependiendo de la etapa del desarrollo de las plantas en que estemos vamos a ver distintas hormonas en particular hay algunas generalidades que se aplican a casi todas las hormonas o las fitohormonas presentes en las plantas que son distintas a las hormonas que tenemos nosotros principalmente nosotros tenemos lugares específicos o los seres humanos un órgano donde se producen las hormonas en el caso de las plantas no es así ¿cuáles son las características o la característica que tiene que tener un compuesto para ser llamado una fitohormona? primero tiene que tener un efecto claro en el crecimiento y desarrollo de la planta como por ejemplo la germinación el desarrollo foliar la senescencia de hoja la maduración de frutos el paso de un estado juvenil a un estado adulto el enraizamiento todo lo que es morfogenesis o sea formar un órgano las hormonas actúan en ese tipo de en ese tipo de metabolismo y también todo lo que es el crecimiento y desarrollo de la planta uno puede decir ah pero por qué por ejemplo los nutrientes minerales no son considerados una fitohormona a pesar de que si tienen un efecto en el desarrollo de la planta y eso es porque principalmente las fitohormonas se tienen que encontrar en concentraciones muy bajas para ejercer una acción en particular ahí tenemos por ejemplo 10 a la menos 6 molar que es básicamente nada el sitio de síntesis y el de acción se encuentra generalmente separado esto quiere decir que las hormonas tienden a transportarse casi siempre para generar su acción final puede que se sinteticen en un lugar de la planta y sean transportados a su sitio de acción tienen limitada especificidad a nivel de órgano y tejido ya esto quiere decir que una una hormona no es típica o no actúa específicamente en un lugar en un tipo celular etcétera etcétera y tienen tienen efectos múltiples y por lo tanto gatillan reacciones ya vamos a ver que no son ellas las que generan el efecto en particular sino que ellas gatillan una cascada de acciones para que se genere un efecto final y lo que es súper importante es que la concentración de cada fitohormona está estrictamente regulada esto quiere esto quiere decir que las hormonas no las concentraciones en las que actúan que son muy muy bajas es una forma muy fina de regular su acción y esto lo voy a repetir siempre que hablamos de fitohormona más concentración de una fitohormona no significa un efecto mayor porque como les digo actúan en rango de concentración muy pequeño y las fitohormonas tienen formas de regular sus concentraciones en la planta una que vamos a ver mucho es la conjugación por ejemplo cuando se unen a otro compuesto en el caso por ejemplo del ácido abscísico que se une a una molécula de glucosa eso es la inactiva la degradación síntesis almacenamiento por ejemplo en las vacuolas y el influjo y el flujo de las de las hormonas las más conocidas y las que vamos a ver a lo largo del curso son las auxinas las citoquininas las gibrelinas que son las que vamos a ver ahora el etileno y el ácido abscísico hay muchas otras más pero que no las vamos a ver en este curso en particular los bracinosteroides poliamina ácido jasmónico ácido salicílico oxido nítrico y las astrigolactonas ya esas se han descubierto más recientemente pero vamos a ver esas cinco que están que están ahí partiendo por el ácido abscísico generalmente las hormonas tienen como un título ya y las gibrelinas son las reguladoras del crecimiento de las plantas ya las las citoquininas se le dicen que son las promotoras de la división celular las gibrelinas se descubrieron en 1930 en Japón en unas plantas de arroz que estaban enfermas que se les llamaba se les decían plantas locas o plantas tontas que en Japón o no en japonés se les bacanae no sé cómo se pronuncia la verdad pero significa que son plantas tontas o plantas locas y se descubrió que eran plantas infectadas con un hongo en particular que se llama gibberella fujicuroi y que ahora se le cambió el nombre recientemente a fusari fujicuroi y por qué se les decían plantas tontas era porque crecían en exceso esta es una planta una planta de arroz infectada crecían en exceso en altura y a veces era tan alto tan grande el crecimiento que se se doblaban se caían entonces por eso se les llamaba planta tonta y esta por ejemplo es una planta saludable que no está infectada con ese hongo y que tiene una altura normal esa es la estructura básica del ácido gibberellico que es el o el GA3 que es una de las gibberellinas activas que está más presente en las plantas hay muchas gibberellinas y generalmente se nombran como GA1 GA2 GA3 GA4 y así sucesivamente pero esta es la estructura básica que tienen casi todas las gibberellinas por lo tanto nos preguntamos en qué tejidos se encontraron principalmente bueno obviamente las podemos encontrar en el tallo de estas plantas que es donde se ejerce este mayor crecimiento en altura pero obviamente como ejercen un efecto en la germinación las podemos encontrar principalmente en los embriones inmaduros de alguna de las semillas el efecto de las gibberellinas principalmente es esta promoción del crecimiento en altura de las plantas pero hay que ser súper cuidadoso porque esta promoción del desarrollo en altura acá tenemos una planta enana ya que tiene una mutación que no le permite crecer en altura o que también se les puede llamar plantas en roceta y acá tenemos una planta enana pero que fue tratada con gibberellina que es esta segunda planta que está acá que creció en altura casi llegar hasta la altura de plantas normales ya esta es una planta normal la última es una planta normal sin ningún tipo de tratamiento y esta es una planta normal con tratamiento de gibberellina si ven igual aumentó un poco el crecimiento acá arriba pero se parece mucho a la planta normal estos efectos como tan tan groseros en el crecimiento generalmente se dan en este tipo de plantas mutantes que tienen alguna mutación genética que no les permite crecer más en altura sino que principalmente tienen unos internudos muy cortos por eso se dice que estimulan el crecimiento del tallo en plantas enana y en forma de roseta y el efecto en particular es la elongación de entrenudos no estimulan el crecimiento de alturas en plantas de tamaño normal o lo estimulan a un nivel como muy marginal otro de los efectos que tienen las plantas es regular la transición de fase juvenil a fase adulta también pueden revertir esto desde fase adulta a fase juvenil que es lo que se llama un rejuvenecimiento pero si bien se fijan que son dos efectos contrarios esto es debido a diferentes concentraciones ya que yo les mencionaba que es una forma de modular la acción de las hormonas a través de cambios en la concentración influencian la iniciación floral y determinación del sexo de la planta promueven la iniciación y crecimiento del fruto y como ya lo hemos visto promueven la germinación la síntesis de de la gibrelina ocurre en tejidos jóvenes como gran parte de las hormonas la mayoría de las hormonas su síntesis es en tejidos jóvenes y que estén en activo crecimiento o con altas tasas de división por ejemplo jóvenes yemas semillas inmaduras y frutos en desarrollo este este es la vía de síntesis de de las gibrelina que bajo ningún concepto quiero que se la aprendan de memoria sino que quiero que vean algunos puntos claves de la síntesis de la gibrelina primero este o primero el entaureno es el principal precursor de la síntesis de gibrelina y una vez se ha sintetizado la gibrelina 12 o GA12 a partir de esta dependiendo de las distintas reacciones se van a generar todas las otras gibrelinas que están presentes en la planta que son muchas aquí hablamos por ejemplo como producto final de GA1 que es la más común y GA29 que son otras gibrelinas que están activas dentro de la planta estas que están acá la GA12 GA53 GA44 también son gibrelinas pero no son las gibrelinas activas que generan el efecto final y como les mencionaba acá tenemos GA1 y la GA29 que son algunas de las formas activas que están presentes en las plantas mientras que por ejemplo esta que es GA8 es una forma biológicamente inactivada dentro de esta de esta vía de síntesis de las gibrelinas hay algunas enzimas que son claves para la síntesis final de gibrelinas biológicamente activas primero la GA20 oxidasa y la GA3 oxidasa esas dos son las principales para la síntesis de la gibrelina activa eso es clave la GA20 oxidasa y la GA3 oxidasa son claves para la síntesis de las gibrelinas activas por el contrario la GA2 oxidasa ya no hay que confundirla porque es súper parecida a la GA20 oxidasa pero esta es la GA2 oxidasa lo que hace es inhibir o cataliza la formación de la GA8 que es una gibrelina biológicamente inactiva ya en las notas que están abajo de esta presentación ya donde está la diapositiva abajo donde se escriben las notas les anoté qué significa cada una de estas la GA20 3 y 2 y cuál es el rol de cada una de ellas dentro de la síntesis de la gibrelina siempre que hablamos de hormonas vamos a hablar de mutantes ya mutantes que tienen una mutación que les falta algo que les sobra algo porque los mutantes son claves para entender el metabolismo y las formas de acción de las distintas hormonas ya ah qué es lo que dice acá dice que la gibrelina se autorregula la aplicación de gibrelina causa una disminución en la expresión de GA20 oxidasa y GA3 oxidasa o sea si yo aplico gibrelina externa por ejemplo si se lo aplico así se lo perjo a una planta esta enzima y esta enzima van a disminuir la expresión o sea va a haber una disminución de la síntesis de las gibrelinas activas ya por más que yo eso qué quiere decir es lo mismo que les he mencionado anteriormente la concentración en la cual se encuentran las hormonas en general es súper importante entonces si una planta está sintetizando gibrelina y yo voy y le aplico más gibrelina no quiere decir que yo vaya a tener un efecto más allá sino que ella misma va a reducir su metabolismo y va a sintetizar menos gibrelina ya que es lo que se llama feedback o feed forward regulation en este caso de los mutantes tenemos un mutante que se llama LE ya acá tenemos la planta mutante que es tiene no tiene crecimiento en altura una planta en forma de roseta y tenemos la planta silvestre o sea la planta que no está mutada que tiene un crecimiento en altura normal ¿ya? ¿Cuál es el gen LE? El gen LE convierte la GA20 en GA1 o sea está asociado a esta enzima a la GA3 oxidase porque convierte GA20 en la GA1 3 oxidase ahora yo les pregunto si este gen LE que promueve este paso está ausente ¿qué es lo que le falta a la planta? ¿Alguien se atreve? ¿No? Ya veo que se quedaron dormidos pero por lo tanto si la planta le falta esta enzima no está produciendo la giberellina 1 que es la giberellina activada por lo tanto la planta no tiene giberellina y no genera un crecimiento en altura ¿Qué pasa si le aplico GA20 al mutante LE? ¿Qué pasa si yo le aplico este compuesto este que está acá a este mutante? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve? nadie esta pregunta estas dos preguntas que están acá van a quedar para la prueba ¿Qué pasa si le aplico GA20 a este mutante? ¿Qué pasa si le aplico GA1 a este mutante? y las razones de por qué se generan esos defectos estas preguntas van a quedar para la prueba acá existen distintos factores que modulan la actividad de la giberellina acá tenemos algunos precursores de la giberellina como el GA12 y la GA53 que dependiendo por ejemplo de algunas señales ambientales como por ejemplo el fotoperiodo van a promover la formación de algunas giberellinas activas como es la GA4 y la GA1 acá dice GA response pathway o sea que significa que como se sintetizaron estas giberellinas activas va a haber una respuesta en la planta y esta respuesta va a estar regulada por el catabolismo o la generación de giberellinas inactivas por eso está la GA2 oxidasa que produce por ejemplo la GA8 que está inactiva ¿qué significa esto? significa que es lo mismo que les mencionaba en la diapositiva anterior ellas mismas regulan su metabolismo cuando hay mucha giberellina o en concentraciones más allá de las necesarias una forma de regular esto es generar el catabolismo o el rompimiento de giberellinas o la producción de giberellinas biológicamente inactiva las auxinas también pueden inducir la síntesis de giberellina y esto es clave porque nos dice que uno puede encasillar las hormonas como que tienen una acción en particular por ejemplo podemos decir que las giberellinas promueven la germinación promueven el desarrollo en altura de las plantas pero también después podemos decir por ejemplo que el ácido abscísico promueve la dormancia promueve el cierre estomático pero las hormonas nunca actúan solas siempre actúan en conjunto con otras fitohormonas y eso es súper complejo obviamente no vamos a ahondar en eso porque yo creo que a estas alturas duras penas existe como un modelo que realmente haya vislumbrado el nivel de interacción que existen entre las distintas hormonas acá dice que la giberellina y la biosíntesis de la GA1 que es una giberellina activa está regulada por la luz y por el fotoperiodo esto está en la página 903 a 906 del fisiología de plantas de Thais y SIGER y esto entró en la prueba así que se los voy a dejar de tarea también se los voy a subir con esto esto ya esto no sé si pasarlo porque veo que están un poco cansados ya volviendo este es uno de las de los efectos como les mencionaba que tienen la giberellina que ya lo sabemos y lo hemos mencionado es el crecimiento de la planta en altura y esto se puede ver súper gráficamente en las variedades de arroz que durante su proceso de producción se inundan ¿cierto? las plantas generalmente si yo las inundo no tienen capacidad de sobrevivir bajo el agua pero una estrategia que tienen estas variedades de arroz es el crecimiento en altura más allá del del límite del agua ¿cierto? para que puedan sobrevivir y acá las giberellinas tienen un tienen un rol especial en que el sumergimiento o sea tener esta planta sumergida en el agua promueve la acumulación de etileno y esta acumulación de etileno induce la síntesis de este gen ¿ya? que va finalmente no les voy a explicar todo el proceso molecular pero finalmente va a causar un aumento en las giberellinas que van a producir un aumento de altura en la planta si quieren ver el paper es súper reciente Curoja de edad del 2018 es súper bastante complejo pero en el fondo lo que ellos descubrieron o lo que ellos informan es que este gen que es el responsable de la producción o de la síntesis en parte es responsable de la síntesis de giberellina que es lo que finalmente produce este aumento excesivo de altura en la planta ya que le permite salir más allá del límite del agua y poder sobrevivir este SD1 o el nombre de este gen es SEMIDWARF1 sintetiza o codifica para un gen de la giberellina 20 oxidasa que ya lo vimos en las en las diapositivas anteriores que es una de las enzimas responsables de la síntesis de las giberellinas activas como la GA1 y esto ya lo vimos en las en las en las diapositivas anteriores que es el rol que tiene la giberellina durante la germinación lo acá está descrito paso a paso pero primero es que el embrión absorbe agua y comienza el proceso de la germinación el embrión desde el embrión esto es súper clave la giberellina se encuentra en el embrión ya no se encuentran en la semilla en el endosperma ni en la testa ni nada la giberellina se encuentran en el embrión y difunden hacia la capa de la neurona para promover la síntesis de alfa milasa que va a degradar el almidón esto es a modo súper general y pero antes antes de que pasara todo esto pasaron un montón de otras cosas acá tenemos lo que nosotros mencionamos que es la síntesis de alfa milasa en las células de la capa de la neurona pero antes pasaron otras cosas la síntesis de RNA asociado a la alfa milasa y por ejemplo la síntesis de una glucanasa cuya función es el catabolismo o sea el rompimiento de la pared celular que lo vimos en la clase pasada cierto que la pared celular se haga más laxa y permite el crecimiento de las células y la síntesis de gen del RNA de la alfa milasa ¿Qué es lo que es clave de las gibrelinas y de todas las hormonas? Las gibrelinas actúan como transductores de señal permitiendo la activación de otros genes y esos genes son los que generan finalmente una acción no es que la gibrelina o que la auxina o la hormona que sea vaya y ella misma tenga un efecto directo que promueva la expansión celular la división celular no es así las hormonas lo que hacen actúan como transductores de señal este es un ejemplo de cómo actúan las gibrelinas acá tenemos una 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 enzima que es un regulador y ahí este regulador está compuesto por dos partes uno que es el dominio regulador y otro que es el dominio represor ¿ya? o que también se le llama el dominio funcional cuando la cuando no hay gibrelinas ¿ya? este represor se encuentra activo y reprime la transcripción de otros genes que actúan en respuesta a la gibrelina o sea este represor es extraño porque es como cuando él está activo ¿ya? no se activan los genes que debería haber activado la gibrelina y por lo tanto no existe ese efecto es como de forma coloquial este represor es como que fuera y dijera no ¿saben qué? ustedes no se activen y las cosas quedan como están no, no, no eso es como una forma coloquial de ver en cambio cuando hay gibrelina si se fijan acá dice GA signaling intermediate o sea no es la gibrelina en sí sino que es sino que es un intermediario que está en respuesta a la gibrelina se une a este represor y este represor se reprime por decirlo de alguna manera este represor deja de actuar y cuando este represor deja de actuar ya no inhibe el crecimiento y por lo tanto se activan los genes que responden a la gibrelina por ejemplo el gen de la alfa milase ¿ya? ¿ya? no es la gibrelina el que es un intermediario esto es como jugar al teléfono mi pregunta ¿alguien acá en el colegio jugó al teléfono? o se me cayó el carnet y ya nadie juega eso no sé pero yo ni siquiera la había escuchado a ver ¿qué me dicen? ¡ah! ya sí Francisca y Estefani sí han jugado al teléfono Javiera también ha jugado al teléfono ¡ay gracias a Dios! porque ya no me siento tan vieja ya para los que los que son mucho más jóvenes que yo y no han jugado jamás al teléfono yo les voy a contarlo cuando uno era cuando yo era chica jugábamos al teléfono nos poníamos por ejemplo varios amigos en círculo y yo le decía como un secreto a un amigo y después ese amigo le decía el secreto al otro al otro al otro al otro y lo que yo empezaba diciendo al final terminaba siendo en una acción y no sé la gracia del teléfono era que al final el que tenía la última palabra decía una cuestión nada que ver a lo que yo hablé pero ¿cuál es la idea? es que uno iba pasando el mensaje de un amigo al otro de un amigo al otro de un amigo al otro las hormonas son exactamente lo mismo ya no es que ellas hagan una acción sino que ellas generan lo que se llama una 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 cadena de transducción de señal o una cascada de señalización ya insisto no es que ellas vayan y hagan el efecto en sí sino que generan una una cascada o de transducción de señal que finalmente llega a un gen y ese gen se activa y ese gen genera un tiene un efecto fenotípico al final ya por eso me refiero a jugar al teléfono y esa cascada de señalización pueden ser distintas moléculas que van actuando en respuesta a un estímulo inicial que es la hormona en particular que en este caso es la giberelina por ejemplo en este caso acá nosotros ya ya sabemos porque lo hemos visto a lo largo de toda esta clase cuál es el efecto que tiene la giberelina en permitir la síntesis de alfa milasa ya pero qué es lo que hace la giberelina no es la giberelina misma que promueve o que sintetiza de alguna manera la alfa milasa sino que genera esta cascada de transducción de señal que finalmente activa la síntesis de este gen MIB que es una proteína que es un factor de transcripción lo que significa que activa la transcripción de otros genes en este caso la alfa milasa ya o sea de nuevo la giberelina se une al receptor ya ese receptor activa la transcripción de este factor de transcripción que a su vez activa la transcripción de la alfa milasa ya insisto después lo pueden leer con más calma pero es lo que quiero cuál es el mensaje que quiero que se lleven que no es la giberelina la que activa directamente la alfa milasa sino que genera una cascada de transducción de señal fin fin vamos a